El resultado de la votación en todos sus términos es el siguiente. Treinta y ocho votos a favor, cero votos en contra, cero abastaciones. Ha aprobado todos sus términos y el dictamen comunitar proyecto de decreto por el que se reforman y se adicionan diversas posiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Vuelta en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleo o condición del servicio público. En términos de lo dispuesto por el artículo ciento cuarenta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Vuelta envíese la pregunta político de decreto a los doscientos diecisiete ayuntamientos de la entidad para los efectos constitucionales ilegales procedentes.